En Guatemala persiste un clima tenso previo al balotaje el 20 de agosto entre Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla, considerado como el candidato antisistema, y Sandra Torres del partido UNE, ex primera dama y candidata presidencial en dos ocasiones anteriores. Las alarmas a lo interno y a nivel de la comunidad internacional se encendieron luego del intento de la Fiscalía guatemalteca de eliminar la personería jurídica del partido Semilla. Mi colega Alejandra Padilla habló con Samuel Pérez, diputado de Semilla, y Manfredo Marroquín, coordinador de transparencia de la Organización de Sociedad Civil Acción Ciudadana, para conocer cuál es el clima electoral en Guatemala. Gracias por conversar con nuestra audiencia. Samuel, el Ministerio Público de Guatemala inició una investigación en contra del movimiento Semilla por supuestas afiliaciones ilegales de ciudadanos en el registro de constitución del partido. ¿La acusación tiene un mérito jurídico o se trata de una persecución política en contra de Semilla? Bueno, es una persecución política sin lugar a dudas. De hecho, no es un tema nuevo para nosotros. Con el partido lo venimos anunciando desde hace ya varios meses, desde el momento en que todo esto inició a partir de una denuncia que nosotros pusimos como partido ante supuestas irregularidades en el proceso de constitución. Nuestro objetivo era que, como no tenemos nada ilegal, el proceso de constitución del partido fue completamente transparente, incluso ahí están seguramente las fotografías en redes sociales cuando estábamos haciendo todo el proceso. Pero el problema fue que el Ministerio Público, en lugar de hacer la investigación que tocaba hacer, agarró el caso y lo trasladó a la FECI, que es una fiscalía en contra de la impunidad, pero que ha sido totalmente opaca y más bien ha servido para perseguir políticamente opositores al régimen y dejó de darnos información. Y lo que nos enteramos después, hasta este momento, es que lo que hicieron fue montar un caso completamente inventado para intentar cancelar el partido, perjudicar la candidatura de Bernardo Arevalo o levantar antejuicios en contra de quienes hemos sido liderazgos visibles de Semilla, oponiéndonos a este régimen de corrupción e impunidad. Así que definitivamente es un caso inventado que no tiene sustento alguno. ¿Y qué pruebas ha presentado el Ministerio Público, en este caso, en contra de Semilla hasta el momento? En realidad no tenemos muy claro porque lo que hicieron fue dejar de darnos información. El expediente debe ser una cosa muy pequeña. Sin embargo, hasta el día de hoy hemos ido 20 veces a pedir acceso al memorial, como es nuestro derecho, saber de qué nos están acusando. El caso no está en reserva y más bien se nos ha negado el derecho a acceder a este expediente. Una vez nos enteramos por una conferencia de prensa del fiscal Curuchiche, que estaba con la intención de suspender el partido, pues inmediatamente tomamos otras acciones para poder acceder a esto. Y hasta el día de hoy no sabemos. No sabemos, más bien nos hemos enterado sobre rumores que hay una cantidad importante de acusaciones, pero que no tenemos claro qué es porque no nos han dado acceso al expediente. Samuel, el juez Freddy Orellana, mismo que envió a juicio al periodista José Zamora Marroquín, ordenó la captura de Cintia Rojas, integrante de Semilla. ¿De qué la acusa el Ministerio Público de Guatemala? Bueno, particularmente Cintia Rojas, que sí es afiliada del partido, es compañera del partido, le hicieron un montaje en realidad y lo que hizo este juez, que es un juez conocido en Guatemala y en el mundo por ser un juez asociado a la corrupción y a la impunidad, pues lo que dijo fue que ella tuvo alguna responsabilidad en el proceso de constitución del partido, ¿verdad? Y esto es totalmente inventado, ¿verdad? De hecho, ella no tendría nada que ver con este proceso y pues lo que dijo el juez es que hay que investigarla, le giró una orden de aprehensión, estando recusado el juez, por lo tanto él no tendría por qué estar conociendo ni girando órdenes ni realizando ningún tipo de acciones en contra de Semilla, pero como esto ya no es una batalla legal, sino que es una batalla política en donde los corruptos están perdiendo mucho poder, pues están utilizando cualquier herramienta que les queda, aunque sea abiertamente ilegal. Samuel, esto sucede a menos de un mes para la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 20 de agosto en Guatemala. ¿Cómo afecta esto la campaña del movimiento Semilla? ¿Se trata de un intento por sacar a Semilla de la contienda electoral? En realidad es un intento de tumbarse la democracia en Guatemala, no es simplemente un intento de cancelar o perjudicar al partido, lo que están haciendo es, con toda la intención de evitar que lleguemos a ganar en la segunda vuelta, porque el apoyo popular es realmente masivo y contundente, pues lo que quieren hacer es simplemente cualquier excusa para intentar tumbarse el proceso electoral y pasarse por encima de la voluntad del pueblo de Guatemala. Intentaron de primero hacer un reconteo de votos en donde les salió terriblemente mal, porque lo que sucedió fue que nos dieron más votos de los que originalmente habían dicho que teníamos, después intentaron inventarse un caso, están girando órdenes de aprehensión ya de manera desesperada y viendo qué logran cachar, y de hecho todo el caso que están intentando votar ni siquiera es causal para la suspensión o cancelación del partido, entonces en realidad yo creo que ya son medidas desde la desesperación, desde el temor, desde el miedo, y eso no afecta realmente nuestra estrategia de campaña. Nosotros seguimos de todas formas con mucha energía en la campaña por la segunda vuelta, ya hemos recorrido varios departamentos y distritos del país, el apoyo de la gente ha sido realmente masivo, y creemos que esto no va a detenernos, sino que más bien nos está fortaleciendo mucho. Eso sí, nos ocupa un poco de tiempo al equipo legal tener que lidiar con estas ilegalidades, pero por lo menos en términos de campaña seguimos adelante. Manfredo, el juez Orellana también ordenó la captura de la encargada de registro de ciudadanos del Tribunal Supremo de Elecciones por incumplir la orden de retirar la personería jurídica a Semilla. ¿Estamos frente a una persecución política también contra instituciones que aún mantienen cierta independencia en el país? Bueno, yo te diría que esta persecución política es general contra cualquier líder o grupo que no se someta al esquema de corrupción e impunidad que gobierna Guatemala en estos momentos. está afectando el proceso electoral, como ya lo hemos visto, y a los actores principales, en este caso al partido Semilla, que están tratando por todos los medios de obstruir su participación. Yo creo que van a persistir porque tienen control de todo el aparato del Estado, tienen control del Congreso, tienen control del Ministerio Público, que es la principal herramienta que tienen de persecución judicial, tienen la Corte Suprema de Justicia, tienen la Corte de Constitucionalidad. Bueno, el Tribunal Electoral también, hay que decirlo, es un tribunal afín a lo que aquí llamamos el pacto de corruptos. Sin embargo, es un tribunal que al ver que había una observación electoral, bueno, en este caso internacional, de la Unión Europea, de la OEA, observadores nacionales, nosotros mismos tuvimos una misión de observación y ver que no hay anomalía alguna, pues ya no tenían otra opción que reconocer el resultado que se dio en las urnas y evidentemente están en una situación compleja, difícil para ellos, creo yo, siendo parte de este esquema, pues no complacer los deseos de los que dirigen este pacto que está el presidente en la cabeza. Samuel, ¿cuál ha sido la reacción del pueblo de Guatemala ante estas arbitrariedades? Ha sido masiva y contundente, ¿verdad? Porque yo creo que es muy evidente que esta estrategia es en contra de, se mía por un lado, pero sobre todo en contra de la posibilidad real de acabar de una vez por todas con el negocio de la corrupción y el sistema de impunidad en Guatemala. Eso lo tienen clarísimo y el pueblo de Guatemala, por supuesto que lo sabe. Y lo que hemos visto es que ha habido muchas expresiones orgánicas de apoyo a la democracia, también de apoyo al partido, tengo que decirlo, que en realidad yo creo que rebasaron un límite que nadie está dispuesto a aceptar, ¿verdad? Y hay un consenso amplio que si bien podemos tener algunas diferencias entre grupos sociales, pues esas diferencias las resolvemos en democracia, pero esta gente se quería tumbar la democracia en Guatemala. Y ahí lo que pasó es que el pueblo de Guatemala salió masivamente a defender su voluntad popular y lo que hemos visto han sido movilizaciones orgánicas. Con el partido no hemos hecho una sola convocatoria para movilización y lo que hemos visto es que el pueblo de Guatemala sí que se ha organizado para salir a manifestar pacíficamente, rechazo a estos intentos de traerse abajo todo el proceso, de cancelar el partido, de la persecución política evidente que se está dando en estos momentos en contra nuestra. Porque además saben que de ganar ellos este esquema se profundizaría y ya no habría ninguna esperanza en el corto plazo para salir adelante como país. ¿Qué sectores se han sumado a las manifestaciones? De todo tipo. En realidad ha sido un espectro amplísimo, ¿verdad? Todos los sectores que se consideran demócratas han estado ahí. Eso incluye autoridades indígenas, ancestrales, organizaciones campesinas, estudiantiles, el sector empresarial organizado, las nuevas cámaras que han surgido. Es decir, ha sido una cuestión realmente amplia, ¿verdad? Los liderazgos religiosos en buena parte. Entonces yo creo que ahí ha habido una expresión diversa y plural del pueblo de Guatemala defendiendo la democracia. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno ante estas manifestaciones que exigen democracia en Guatemala? Por un lado ha sido un silencio permanente, ¿verdad? A pesar de que se reconoce que ha habido crisis y se ha pronunciado el presidente en una ocasión tratando de hacer de menos una acción legal que presentó el Tribunal Supremo Electoral donde involucran a él. Sin embargo, hay que tener clarísimo que toda esta estrategia ha sido impulsada por el presidente Yamatey. Él no ha sido ajeno a nada de esto, sino que más bien, gracias a que él está dando el respaldo a la fiscal general para continuar con todo esto, es que continúan haciendo. Él no ha sido para nada un actor, digamos, distante, sino que más bien no sale públicamente, pero él ha sido el primer operador de todo este intento de bloqueo. Manfredo, ¿cuál es el rol de la ciudadanía en este momento tan crítico para la democracia guatemalteca? Bueno, mira, yo creo que la ciudadanía está muy clara de este intento de robo del resultado electoral. Está clara que nos gobierna una estructura mafiosa que se ocupa básicamente del saqueo del país y sus recursos, no está ocupada de los temas y problemas que deberían, ¿verdad?, constitucionalmente hablando. La gente está sin servicios básicos mínimos, transporte colapsado, agua, falta de acceso al agua, y bueno, un sinfín de temas que no tienen, no, el gobierno no se ocupa de ellos y la gente quiere ya que cese este esquema de saqueo. Samuel, ¿el compromiso de Movimiento Semilla con el pueblo de Guatemala continúa firme a pesar de estas arbitrariedades, a pesar de esta persecución política de la cual están siendo víctimas? Es permanente, de hecho, así hemos trabajado todo el tiempo y es lo más importante. Lo que no hemos tenido nunca en Guatemala ha sido un gobierno que trabaje junto con el pueblo de Guatemala, más bien le tiene mucho temor cada vez que, por ejemplo, llega el presidente o cualquier presidente que hemos tenido en la era democrática al Congreso a retirar un informe. Lo primero que hacen es hacer un perímetro para evitar que entre la gente, ponen vallas, es decir, los políticos regularmente en el país le tienen temor al pueblo de Guatemala porque tienen sus lealtades puestas en sus financistas que vienen de élites tradicionales, del narcotráfico, de élites locales, del crimen organizado y no del apoyo popular, ¿verdad? De hecho, esa dinámica yo creo que sí cambió drásticamente con este proceso electoral porque ya puede haber un gobierno que sí le rinda cuentas al pueblo de Guatemala porque nosotros sí llegamos sin ningún compromiso. Fue una campaña baratísima, no tenemos grandes financistas y más bien lo que tenemos es un amplio apoyo popular, así que eso no lo vamos a traicionar. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.